Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Estamos a viernes, hoy es 15 de mayo. A continuación les adelantamos las noticias más destacadas de este día de San Isidro. La cooperativa Las Palmeras del Trobal plantea al Ayuntamiento Palaciego el proyecto de ampliación de su fábrica de tomate. Mantener periódicamente nuestros caminos rurales y poner en funcionamiento la segunda biblioteca son algunas de las propuestas del programa electoral del Partido Popular en materia de agricultura y juventud. En la barriada de los ratones, el Partido Socialista celebró un acto público en el que la candidata a la alcaldía, Belén Gallango, expresó que su prioridad es dar soluciones reales a los vecinos. Clausurado el curso académico 2014-2015 del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla en su sede de Los Palacios y Villafranca, con los primeros 50 alumnos graduados. Más de 150 charretes, más de 20 remolques, además de miles de peregrinos, participarán este domingo en la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Comenzamos ya a desarrollarles estos y otros temas que acaparan la actualidad local. Uno de los productos agrícolas que más futuro tiene en la zona, tanto por su rentabilidad como por la buena producción que da en nuestras tierras, es el tomate para industria, de tal manera que la cooperativa Las Palmeras del Trobal está trabajando en el proyecto de ampliación de su fábrica, un ambicioso proyecto que ha visto el total apoyo por parte del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. El tomate, cuyo destino es su transformación en la industria, es un cultivo que hace unos años llegó a nuestra zona como alternativa a aquellos otros más tradicionales, algodón o remolacha, cuyas políticas agrarias comunitarias referidas tanto a la calidad como a las exigencias medioambientales, han sido bastante endurecidas en los últimos tiempos. La cooperativa Las Palmeras del Trobal, en su empeño de seguir ofreciendo salidas a sus socios agricultores, instaló una fábrica de transformación de tomate que ha ido tomando el protagonismo que antes tenía la desmotadora que ya dejó de funcionar. Tan importante es para Las Palmeras el funcionamiento de esta fábrica de tomate que ahora la cooperativa está trabajando en el proyecto de ampliar sus instalaciones. La fábrica es buena y grande pero hay que ampliarla porque la competencia es feroz, entonces mientras más grande seamos la competencia la minimizaremos los gastos y podremos competir mejor. Entonces la ampliación es hacer la fábrica que muela más tomate y necesitamos más terreno para poder almacenar y para poder seguir creciendo. La ampliación de estas instalaciones donde se muela el tomate para transformación ha visto desde su origen el respaldo total del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca porque, entre otros motivos, garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo. Hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo la cooperativa con su presidente y su junta rectora para sacar adelante una situación complicada porque en los últimos años los problemas con los bancos que han tenido todas las empresas, la competición o la competida cada vez más dura en el mercado ha obligado a irse readaptando y el planteamiento que están haciendo es un planteamiento de futuro, un planteamiento que piensan porque ha sido su prioridad, primero en garantizar los puestos de trabajo y el cultivo para los agricultores porque la cooperativa pues tiene un arraigo social y económico muy importante en el trobal. El trobal no sería lo que es sin la cooperativa y nosotros ahí pues desde el primer momento que ellos nos han presentado el proyecto lo hemos estado respaldando, lo hemos estado animando porque somos conscientes de que había que hacer un esfuerzo y la visión que ellos le han dado al proyecto era la acertada para que el trobal pues siga teniendo la importancia que tiene dentro de los palacios de Villafranca y dentro de la comarca. Para el alcalde palaciego este es el camino que ha de seguir la agricultura palaciega, la agroindustria para poner en valor los productos que dan nuestras tierras. Y ese es el camino que ha de seguir la agricultura si queremos que tengamos futuro porque si nos dedicamos y nos centramos solamente a coger el producto del campo y no le hacemos ningún proceso, no le añadimos nada, pues llegará el momento en el que vamos a competir con otros lugares como ya está ocurriendo donde se dediquen exclusivamente a recoger el producto con una mano de obra mucho más barata que la nuestra porque afortunadamente en España, en Europa, hoy hemos avanzado mucho, los trabajadores tienen sus derechos y en otros lugares del mundo, países en desarrollo, eso no se hace. La clave nuestra está en impulsar procesos de modernización, de industrialización como el que tenemos aquí y lógicamente pues abordarlo con vistas al futuro, a posibles ampliaciones que nos permitan pues competir en mejores condiciones en un mundo cada vez más cambiante y más complejo. En la actualidad la fábrica del Trobal tiene una capacidad de un millón y medio de kilos de tomate, de tal manera que en la campaña del pasado año se molieron hasta 80 millones de kilos. El objetivo es que con la ampliación estas cantidades lleguen a duplicarse, con lo que las tierras cultivadas de este tomate también habrán de aumentar. Los agricultores pues tendremos también más capacidad de producción y en vez ahora mismo es un producto, no nos podemos quejar, es bastante rentable. Es un producto que tiene trabajo, es delicado, pero ya le vamos cogiendo la onda de cómo se crían y tendremos que sembrar más, claro, y nos vendría bien, porque claro, ahora mismo el cultivo del argodón, de maíz, los cereales y todo, están los precios muy malos. Entonces pues el tomate es una cosa que tiene rentabilidad y por ahí podemos ayudar también a que la renta del agricultor se mantenga. Y hablar de duplicar la producción de tomate, pues hablar de duplicar el cultivo en los campos, mejorando todas las técnicas de cultivo y también la mano de obra que luego se emplea aquí en la cooperativa. Esa ha sido una prioridad y yo le agradezco que pese a todos los cantos que ha habido por ahí de Sirena y todos los novios que ha tenido la cooperativa, que al final ellos hayan puesto sobre la mesa la importancia del empleo y también de la calidad del servicio que se presta a los agricultores. Eso es algo que hacen las cooperativas, que nacen otro tipo de empresas y en ese sentido pues la cooperativa de Artrobal, la cooperativa de las palmeras, va a encontrar siempre el apoyo del Ayuntamiento de los Palacios. Según nos cuentan, desde la cooperativa la campaña actual marcha bien, siempre pendiente del buen tiempo. Hace mes y medio comenzaron las siembras y a mediados del mes de agosto comenzará la recolección que tanto empleo genera. Las tierras de nuestra zona además son muy propicias para este cultivo, siendo su producción y por tanto su rentabilidad mucho mayor que otras comarcas. Esto está provocando como consecuencia que muchos tomateros se trasladen hasta esta parte del Bajo Guadalquivir para cultivar tomate. Comenzamos ya con la información de campaña. Ayer el partido andalucista no celebró ningún acto público. El siguiente lo tendrá mañana sábado a partir de las nueve y media de la noche en el Paseo Francisco Riverola. Si tuvo acto público el Partido Popular elegió la barriada de las flores, un acto en el que intervinieron varios miembros de la candidatura que encabeza Antonio Romero. Participaron Cristina García, Mariano Vargas y Rafael Ruiz. Tras ellos intervino el candidato a la alcaldía de los Palacios y Villafranca que expuso algunas de las propuestas del programa electoral del Partido Popular en materia de agricultura y juventud, entre ellas mantener periódicamente nuestros caminos rurales y poner en funcionamiento la segunda biblioteca. Nuestro ayuntamiento defenderá con uñas y dientes a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Crearemos una oficina de asistencia al agricultor y al ganadero. Fomentaremos la marca de los palacios, no solo en el tomate, sino en otros muchos productos. Arreglaremos de forma integral y mantendremos periódicamente los caminos rurales, no a tres meses de las elecciones, sino durante los cuatro años, porque de eso dependen muchos, muchos agricultores y ganaderos de nuestro pueblo. Respecto de los jóvenes, esos que tanto nos importan, aparte del plan de empleo juvenil, pondremos en marcha un sistema para la formación en segundas lenguas y nuevas tecnologías de nuestros jóvenes. Crearemos un espacio multifuncional para que nuestros jóvenes puedan divertirse, pero al mismo tiempo desarrollar actividades culturales y de ocio sin necesidad de hacerlo tirados en medio de la calle. Impulsaremos la creación de un transporte público que conecte a nuestros jóvenes con el metro en dos hermanas y en zonas universitarias e impulsaremos la creación de delegaciones universitarias. Crearemos un centro cívico para asociaciones y pondremos en funcionamiento la segunda biblioteca, lo dijo Cris también anteriormente. Reivindicaremos la creación de un conservatorio de música y defenderemos nuestro patrimonio histórico artístico a muerte. Atenderemos de forma inmediata y no solo cuando faltan cuatro días para las elecciones las necesidades de nuestros colegios e institutos. Y también mirando de cara y de frente y por el futuro de nuestros jóvenes, reivindicaremos un día tras otro el incremento de los ciclos formativos de grado medio y superior, porque se lo merecen. Llevamos a cabo una campaña en positivo, sin fanguear, como se dice aquí, y me entenderán los agricultores, sin juego sucio. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que dijo Valle hace unos días, y lo ha dicho mi compañero Rafa Ruiz, que había un pacto. No es cierto, miente, no hay pacto ninguno. ¿Sabéis por qué no hay pacto? En primer lugar, yo lo había escuchado, pero si estoy criticando hasta la extenuación al Partido Socialista, ¿qué pacto va a haber con el Partido Socialista? Si estoy diciendo que sigue Antonio Maestro y Sari Gavira, ¿qué pacto? Este hombre no me escucha. Es que no, en realidad, ni me escucha a mí, ni escucha al pueblo. ¿Y sabéis también por qué no hay pacto? ¿Qué pacto va a haber? Si voy a ganar, voy a ganar y voy a ganar. El Partido Popular celebrará su acto público, su próximo acto de campaña, el próximo lunes, 18 de mayo, a partir de las ocho y media de la tarde, en la calle Almendro. El Partido Socialista celebró su acto público de campaña en la plaza Ispalis, en la barriada de Los Ratones, un acto en el que intervinieron, como viene siendo habitual, miembros de la candidatura, en este caso, Leonor Cabrera y Juan Manuel Curado. Seguidamente intervino la candidata a la alcaldía, Belén Gallango, quien manifestó que su prioridad son los vecinos y dar soluciones reales a sus problemas. Nuestra prioridad es el beneficio de todos y cada uno de nuestros vecinos, de todos y cada una de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra gente, y de cubrir sus necesidades. Bueno, pues el terreno que está ahí, que está bardío, que está lleno de matorrales y de papeles. Bueno, pues nosotros llegábamos en el programa electoral. Y esto sí me gustaría que lo sacara la televisión local, que no, yo entiendo que esté bajo un mandato. Pero yo veo los mítines y las noticias, sobre todo las noticias, y es bárbara la manipulación que se está haciendo con los candidatos de la oposición del señor Valle. ¿A qué tiene miedo? Porque las noticias, si los vecinos las pueden ver, está totalmente manipulada. Ningún candidato sale hablando a los vecinos de su propuesta. Bueno, tiene miedo a que nosotros propongamos, y él que no ha propuesto, que lleva con este ocho años con el mismo programa electoral, porque que me diga a mí desde su programa electoral anterior, qué es lo que ha cumplido, aparte de ponerse detrás de una pancarta y de excusarse la herencia recibida. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha llevado a cabo? Porque si ha creado empleo es gracias a la Junta de Andalucía y gracias a Diputación, y sabéis, gracias al Partido Socialista, vamos a crear viviendas, vamos a hacer un centro comercial, vamos a instalar unas pistas deportivas y uniremos nuestro pueblo con el área metropolitana y hacer de la zona principal de los palacios una zona atractiva y noble para nuestro pueblo, para la entrada de nuestro pueblo. Nosotros sí crearemos una unión con las vías pecuarias que rodean nuestro pueblo, para hacer disfrute a todos y cada uno de nuestros vecinos, porque con eso vamos a crear el pulmón verde de los palacios. Mi equipo está renovado al 100%, porque escuchamos a los vecinos, porque nos lo han pedido los vecinos, pedían Partido Socialista Renovado, y aquí está el Partido Socialista Renovado, desde el número 1 hasta el 25. Digan lo que digan el PP y los demás. Mi máxima prioridad sois vosotros, mi gente, y mi compromiso es con vosotros. Y yo estoy convencida de que voy a tener vuestro apoyo el próximo 24 de mayo, porque os garantizo que a partir del 24 de mayo se van a abrir los mejores años para los palacios. El Partido Socialista tendrá su próximo acto de campaña mañana sábado 16 de mayo en la Plaza Madre de Dios del Trobal a partir de las 9 y media de la noche. Por su parte, Izquierda y Progresa Izquierda Unida, que ayer no tuvo acto público de campaña, tendrá el próximo también mañana en Maribáñez, en la Plaza Mayor de Maribáñez, a partir de las 9 de la noche. Continuamos con otras noticias. El curso académico 2014-2015 del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla en su sede de los Palacios y Villafranca llegó a su fin con un acto celebrado en el Teatro Municipal. Cabe destacar que en esta clausura se graduaron los 50 alumnos de tercer curso, los primeros que se iniciaron en este proyecto. El Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla en su sede de los Palacios y Villafranca clausuró su curso académico 2014-2015. Un proyecto que se inició hace tres años en nuestra localidad, cuyo fin ha sido poner la educación al alcance de todos, la puesta en valor de la experiencia y el intercambio de conocimientos para aprender a valorar todo lo que nos rodea. La de los Palacios es una de las sedes más dinámicas y con mayor número de alumnos de la provincia, más de 140 en los tres cursos. Ha contado además de las clases semanales con diferentes actividades formativas y sociales complementarias durante todo el curso. En el acto de clausura celebrado en el teatro y amenizado con la actuación de la Escolanía de los Palacios, los asistentes fueron testigos de algunos de los proyectos desarrollados durante el curso por alumnos y profesores. Ejemplo de ello fue la representación teatral de la obra El Velatorio, de Manuel Núñez Hidalgo, dirigida por el profesor de teatro Paco Corbacho, un expo publicitario o la proyección del corto gecko de la alumna de tercero Ana Romero. Seguidamente tomaron la palabra alumnas de los distintos cursos del Aula de la Experiencia que hicieron balance de lo aprendido y vivido durante este tiempo en la sede palaciega de la Universidad de Sevilla. Es muy grande el esfuerzo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer para tener nuestro rato de aprendizaje, debido a las responsabilidades de nuestros quehaceres diarios. Pero este aula consigue que sobrellevemos todos estos esfuerzos con una ilusión de adolescente que ha hecho aflorar en todos nosotros. Las circunstancias que a nuestra generación les tocó vivir no fueron las más favorables para estudiar. Es por ello que damos las gracias al magnífico equipo de profesores que componen el Aula de la Experiencia de los Palacios, personas que han sido capaces de sacar lo mejor de todos nosotros. Un equipo del que formo parte en el Aula de la Experiencia. Esta aula que despide hoy al primer grupo que se gradúa desde su comienzo hace tres años. Unos queridos compañeros que nos han regalado hermosos frutos y que salen satisfechos y renovados. Ellos son la prueba de los beneficios que nos aporta esta, nuestra Aula de la Experiencia de los Palacios y Villafranca, a la que invitamos a todos los jóvenes mayores de 50 años a que se decidan asistir y compartir con todos nosotros sus inquietudes. En estos tres años hemos creado un clima muy cordial entre nosotros. Hemos hecho amistad con personas que solo conocíamos de vista. Hemos compartido algún momento difícil, pero en la mayoría de las ocasiones han sido alegres y divertidos. Además, hemos disfrutado de la convivencia en el encuentro con otras sedes o participando en algún viaje didáctico y cultural. Hemos de decir que este ambiente de cordialidad se hace extensivo y recíproco entre el profesorado y nosotros. Y aquí aprovechamos para agradecer a los profesores su amabilidad, su entrega, su esfuerzo, su sabiduría y, sobre todo, su capacidad para adaptarse a unos alumnos tan particulares. A continuación, profesores del Aula de la Experiencia, su directora, Rosa María Ávila, el responsable del programa de mayores de la Diputación, Francisco Gallardo, así como el delegado municipal de Educación, Jesús Condán, y el alcalde, Juan Manuel Valle, procedieron a la entrega de los certificados de aprovechamiento a los alumnos de primer curso y del segundo. A continuación, se entregaron los certificados, más un diploma, la orla y una beca, a los 50 alumnos de tercer curso del Aula de la Experiencia, los primeros que se gradúan en nuestra localidad, ya que fueron los primeros en participar en esta iniciativa. Tras la interpretación del himno universitario por parte de los chicos y chicas de la Escolanía de los Palacios, tomaron la palabra el responsable técnico del programa de mayores de la Diputación de Sevilla, la directora del Aula de la Experiencia y el alcalde, que fue el encargado de cerrar el acto de clausura del curso. Yo tuve la oportunidad hace tres años de participar en una pequeña charla, conferencia, clase con los alumnos de la recién inaugurada Aula de la Experiencia. El año pasado tuve la oportunidad de participar con ustedes, con vosotros, en el acto inaugural y este año me ha sobrepasado el buen hacer y la buena organización y lo que habéis demostrado con la pequeña obra de teatro, con el expo publicitario, con la pequeña corto, con el libro de poesía que nos habéis regalado y con el acto en sí, que es una maravilla. Desde que en el curso 2012-13 se crea el Aula de la Experiencia en la sede de los Palacios Villafranca, es la primera en compromiso institucional con la sede central de Sevilla, participando en todas sus actividades, demostrando un marcado deseo de integración, aportando un alto grado de conocimientos en todas las actividades en que participa su alumnado. Ninguna persona conoce los límites cuando de verdad tiene voluntad de aprender y se ponen las herramientas a su alcance. Y en este caso el Aula de la Experiencia para mí como alcalde es quizá una de las iniciativas de las que más orgulloso me sienta después de estos cuatro años de mandato y después de estos tres años de curso. Porque el Aula de la Experiencia no solo ha supuesto una herramienta para que os enganchéis al saber, sino que hoy el pueblo de los Palacios Villafranca es mucho más rico socialmente gracias a los lazos que ustedes estáis estrechando todos los días. Personas que os conocíais del pueblo pero que a través del Aula de la Experiencia habéis forjado una amistad, habéis sido capaces de poner en común proyectos y además de compartirlos también con los alumnos y las alumnas del Aula de la Experiencia de otras localidades de la provincia. Para finalizar, la Escolanía deleitó a los muchos asistentes con la interpretación del himno de Andalucía. Cada año la romería de los palacios y Villafranca congrega miles de peregrinos, caballistas, charret y remolques que desde bien temprano recorren los 12 kilómetros de la carretera del monte hasta el Parque Periurbano de la Corchuela para vivir momentos de convivencia y hermandad con los cantes por Sevillana como hilo conductor. A fecha de hoy se han superado las cifras de participación con respecto al pasado año con más de 150 charret y más de 20 remolques. Entonces, unas cifras que podrían ir en aumento puesto que la Casa Hermandad de San Isidro permanecerá abierta hasta mañana sábado. La celebración de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza tendrá lugar este domingo 17 de mayo. La salida será a las 7.45 horas para llegar al Parque Periurbano de la Corchuela en torno a la una del mediodía. Especialmente emocionantes son algunos de los puntos de ese trayecto como la subida de los santos a la carreta en el porche de la parroquia y las distintas ofrendas y rezos ante las capellas Servita ante la Aurora y San Sebastián o la ofrenda floral en la Rotonda de los Romeros. Ya ha avanzado el camino y tras dejar atrás la Escuela de Capataces y Fapa de los Palacios tendrá lugar el encuentro de la comitiva con los usuarios del Centro de Ayuda a drogodependientes Juan Gallardo. También habrá paradas en el Poblado de Adriano y en la Hacienda San Juan del Hornillo donde además de rezar el ángelus se conocerá al pregonero de la romería de 2016. Ya a la vuelta sobre las 10 de la noche la comitiva recorrerá por segundo año consecutivo la calle de San Isidro que lucirá debidamente encalanada y habrá fuegos artificiales. Llegado a este punto y como novedad la carreta continuará por las calles Antonio Cruzado y Nueva para subir a su casa hermandad por Cristo Rey. Por otra parte y por primera vez los romeros lucirán en sus sombreros unos lazos de color verde con los nombres de los santos titulares unas tintas que han sido donadas por Cafetería Postas y Taberna La Liebre. Todos aquellos hermanos que participen en esta fiesta pueden adquirir los números de charrés y remolques en la Casa Hermandad durante toda la jornada de mañana sábado. Aquellos vehículos que no lo hayan reservado deberán adquirir una papeleta al precio de 3 euros el día de la romería puesto que es una normativa del Parque Perurbano de la Corchuela en la que dice que todo aquel que quiera acceder al recinto deberá abonar dicha cantidad. Una normativa que es extensiva a todos los vehículos y a todas las hermandades del Rocío que pernoctan en el parque. En este sentido y al igual que el año pasado la hermandad convertirá esa autorización en una papeleta para una rifa. Un año más se estará cobrando esta papeleta que vemos aquí es una papeleta de una rifa que hace la hermandad y que además sirve de autorización para el parque porque el Parque Perurbano de la Corchuela según su normativa establece un precio de entrada al recinto lo hacen incluso las hermandades que pernoctan allí en el camino del Rocío. El Parque de la Corchuela está cedido a la hermandad de San Isidro para celebrar la romería pero aquellos que están autorizados por la hermandad son los números que da la hermandad a los charret y a los remolques lo que decíamos antes. Entonces todos aquellos vehículos que vayan a entrar en el parque que no lleven esos números tendrán que tener esta autorización. Nosotros lo que hacemos es convertir esa autorización en una papeleta para una rifa igual que hicimos el año pasado el dinero que sostenga con ello irá a parar a Cáritas. También se recuerda que mañana sábado se celebrará la Misa de Romeros donde además tendrá lugar la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Será a las 8 y media de la tarde en la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca. En cuanto al plan de seguridad y emergencias en el que el Ayuntamiento Palaciego lleva semanas trabajando en coordinación con la hermandad de San Isidro estará conformado por la Policía Local Guardia Civil Protección Civil y Bomberos así como el personal sanitario. El dispositivo quedará activado el mismo día de la romería desde las 7 de la mañana y finalizará a las 12 de la noche. Ante cualquier emergencia se pone a disposición de todo aquel que lo precise el 95-581-00-72 o bien el 112. Si hay alguna emergencia hay un solo número que llamar. Es muy fácil. Todos sabemos que el teléfono de los palacios es el 95-581. Pues quédense con estos cuatro números 00-72 95-581-00-72 Ese número además está escrito en todos los números de identificación que llevan todos los charrets colocados. Llevan ese número si tienen alguna emergencia. Bien, necesitan de los veterinarios de bomberos de la grúa del servicio médico de la ayuda de la propia hermandad del herrador del banque traslada a los animales si tienen algún problema incluso si hay alguna pérdida de alguien necesitamos cualquier tipo de emergencia durante el día de la romería recuerden marquen el 95-581 y no olviden 00-72 y si se le olvida más fácil aún 112 el número de emergencia el 112 y siempre estará ese dispositivo permanente pero antes de irnos y ya que estamos hablando de seguridad el servicio médico me ha pedido que comunique a todas las personas que van a participar de la romería que tengan sobre todo protección solar que se cubran bien las personas porque va a hacer calor y sobre todo que nos hidratemos debemos de beber al menos agua además del refresco los vino las cervezas pero agua en torno a dos litros y sobre todo mucha atención las personas mayores y los niños y ya saben si hay alguna emergencia esperemos que no sea más que porque lo lógico la lagarta que no hay que no hay en el parque ninguna no es el tiempo ya ni siquiera que lo que necesitemos sea simplemente que nos hemos despitado un poquito de donde estemos el carro y que nos ayuden a localizar donde está nuestra gente que esas sean las únicas llamadas que necesitemos al 95 581 0072 desde la hermandad a todos salud y a disfrutar de la romería a través de una circular enviada por la delegación de recursos humanos el ayuntamiento de los palacios y villafranca ha informado sobre el retraso de la nómina del mes de abril a las personas contratadas en los programas emplea joven y más 30 de la junta de andalucía un retraso según la circular motivado porque el gobierno andaluz no ha abonado todavía el segundo 50% de la subvención que se comprometía a financiar el 100% del coste salarial de la plantilla pese a ese retraso de la junta de andalucía según se explica en la circular el ayuntamiento ha abonado con recursos propios las nóminas de febrero y marzo de dichos programas para lo que se ha tenido que detraer el dinero de otras partidas municipales para garantizar así el cobro de todos los trabajadores de ambos programas por todos es conocida la delicada situación de las arcas municipales una realidad que no ha permitido según se expone desde recursos humanos abonar todavía la última nómina de abril ya que a los retrasos de la junta de andalucía en el pago del segundo 50% de estos proyectos y que asciende a un total de 725.250 euros se une el retraso también en el abono de otras subvenciones con las que se han tenido que costear servicios públicos como las guarderías municipales el servicio municipal de atención a la dependencia o el centro ocupacional de discapacitados importes que ascienden por otro lado a 477.489 euros elevándose el importe total que adeuda la junta de andalucía al ayuntamiento palaciego a 1.202.739 euros pese a ello el alcalde de los palacios y villafranca junto a otros alcaldes y alcaldesas de la provincia de sevilla vienen reivindicando desde hace más de un mes el abono del segundo 50% de la subvención ya que el consistorio palaciego tal y como establece la normativa ha justificado haber gastado en el programa hasta el último céntimo del primer 50% recibido ha entregado correctamente toda la documentación que se le ha solicitado y por tanto tiene derecho a que se le abone sin más demora el segundo pago así se reclamó primero a principios de abril y posteriormente por escrito el pasado 29 de abril sin que se haya solucionado hasta el día de hoy pese al compromiso asumido por el gobierno andaluz de agilizar la verificación de la documentación y el pago correspondiente el pasado miércoles una vez más la delegada municipal de recursos humanos volvió a desplazarse hasta sevilla a exigir una solución inmediata al retraso en el pago sin que la junta de andalucía haya ofrecido garantía alguna de pago inmediato como es su obligación en la circular se califica de actitud inadmisible la que está manteniendo el gobierno andaluz que está obligando a los ayuntamientos a financiar programas que son de competencia de la junta y ha provocado que otros ayuntamientos lleven hasta dos meses sin abonar las nóminas de estos programas por su parte el consistorio palaciego está buscando vías de financiación para poder ofrecer la semana próxima una respuesta para el pago urgente del mes de abril a las personas contratadas con cargo a los dos programas seguimos con más noticias la asociación de familiares de enfermos que padecen Alzheimer celebró ayer una jornada de puertas abiertas para que los vecinos de los palacios y Villafranca pudieran conocer la nueva sede en la que voluntarios y profesionales trabajarán por mejorar la calidad de vida de estas personas el centro cívico Marchenilla ha acogido a una nueva asociación palaciega se trata de AFA Nuestra Señora de Guadalupe la asociación que trabajará con los familiares de enfermos de Alzheimer en los palacios y Villafranca para mejorar la calidad de vida de sus seres queridos que tan terrible enfermedad sufren para dar a conocer estas nuevas instalaciones los servicios que ofrecerá la asociación y las terapias que se impartirán en ella en la tarde de ayer se celebraba una jornada de puertas abiertas a la que acudían socios familiares y miembros de la corporación municipal como el portavoz andalucista Pedro Amalio Moguer la concejal popular María José Cangarguelles y el alcalde de los palacios y Villafranca Juan Manuel Valle acompañado de la delegada de sanidad Carmen María Molina el presidente de AFA Nuestra Señora de Guadalupe es Juan Labrador y en esta jornada de puertas abiertas se mostró muy agradecido a todos aquellos que han facilitado la implantación de la asociación en los palacios y Villafranca desde que se fundara en 2013 y yo lo que quería es darle las gracias a todos ustedes por estar aquí para que veáis lo que hemos logrado lo que tenemos aquí para nuestros familiares para poder ayudarle en todo lo que se pueda vamos a intentar por todos los medios de que estén lo mejor posible aquí dentro de nuestras posibilidades con los voluntarios que tenemos que son fenómenos vamos tenemos un equipo que no saben ustedes de cuánto buenos son son lo mejor que tenemos aquí agradecerles a las fuerzas políticas del pueblo agradecerle al ayuntamiento no sé no tengo palabras para agradecerle porque esto si no hubiera sido con la ayuda que ellos nos han dado no lo hubiéramos no lo hubiéramos logrado fuera parte fuera parte con la ayuda de todo el mundo pero particularmente la verdad el ayuntamiento se ha portado estupendamente con nosotros la asociación cuenta ya con un equipo de profesionales y de voluntarios que se encargarán de desarrollar las futuras terapias que lucharán en breve por el desarrollo del alzheimer en nuestra localidad cuando se fundó AFA nuestra señora de Guadalupe allá por el 2013 en honor a la mujer de nuestro presidente no pensamos en lo que podíamos conseguir con esfuerzo y tenacidad pero sobre todo desconocíamos el enorme equipo humano que tendríamos ahora con unos voluntarios que organizamos día tras día multitud de campañas ideas para recaudar dinero cuando las arcas están vacías con profesionales que harán que las personas que pasen por esta sede donde se impartirán terapias no farmacológicas se sientan como en casa porque eso es lo que queremos fomentar una gran familia que pelee contra el olvido que pelee contra el Alzheimer creando muros para que los recuerdos no se fumen para retener segundos instantes momentos vividos y en definitiva para que la vida de los enfermos y sus cuidadores sea mucho más grata Por último el alcalde de los palacios dio la enhorabuena a la asociación por el trabajo realizado para disponer de la sede con la que ya cuentan destacando que con la existencia de esta asociación nuestro municipio da un paso adelante en cuanto a las personas que han de luchar contra esta enfermedad La calidad de un pueblo de una sociedad se mide por cómo se ayuda a las personas que lo necesitan y gracias a la asociación y a la colaboración que ha tenido Estrecha con el ayuntamiento pues hoy Los palacios da un paso adelante muy importante pensando pues en las personas que hoy padecen esa enfermedad en sus familiares y también en las muchas personas que por desgracia mientras no se busquen algún tipo de solución pues también le irán padeciendo Yo creo que Los palacios pues da un paso muy importante y agradecer también la colaboración de todas las personas que de manera altruista de manera desinteresada pues están participando ayudando con Juan a realizar la gran labor social que está ahí desarrollando Con las labores de asfaltados llevadas a cabo esta mañana ha concluido el arreglo integral de la calle Campillo del Banco una vía que se encontraba en pésimas condiciones y que tras convertirse en una demanda de los propios vecinos el ayuntamiento de los palacios y Villafranca ha podido realizar dichas obras a través de una baja de licitación correspondiente al plan supera 2014 El pasado mes de diciembre la diputación de Sevilla concedía al ayuntamiento de los palacios y Villafranca la autorización para la puesta en marcha de una serie de proyectos a desarrollar a través de una baja de licitación del plan supera 2014 Entre dichas acciones se encontraba el arreglo integral de un tramo de la calle Campillo del Banco Estas obras que han consistido en nuevo alcantarillado con nuevo sistema de agua potable acerado y bordillo han concluido esta mañana con las labores de asfaltado Campillo del Banco muestra un aspecto totalmente renovado ya que este es un tramo que se encontraba en muy malas condiciones y la necesidad de estas obras se convertían en una demanda que desde hace varios años venían haciendo los vecinos que en reiteradas ocasiones habían solicitado al ayuntamiento y que quedó pendiente después de que se hicieran varias obras en otras calles de alrededor El actual equipo de gobierno municipal se comprometió con los vecinos en llevar a cabo la mejora de la calle en futuros proyectos de inversión y tras el asfaltado de hoy esta vía pública está totalmente renovada A vuelta de publicidad seguimos contándoles más asuntos la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los palacios acompañará al paso de misterio de la hermandad de la coronación de Jerez de la frontera en su salida extraordinaria prevista para el próximo 24 de octubre un nuevo proyecto fruto del trabajo intenso de esta formación musical palaciega Tras anunciar hace varios días el nuevo contrato para acompañar al Santísimo Cristo de la Sed de Sanlúcar de Barrameda el sábado de pasión del próximo año 2016 la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de los palacios informa ahora sobre un nuevo proyecto Se trata del acompañamiento musical que la formación palaciega realizará el próximo 24 de octubre al paso de misterio de la hermandad de la coronación de Jerez de la frontera en su salida extraordinaria por el 400 aniversario fundacional La hermandad Jerezana de la coronación de Espinas reside en el popular barrio de la Albarizuela y su fundación consta del año 1615 Su paso de misterio representa el momento en el que Cristo tras ser azotado es coronado de Espinas entre las burlas de los soldados romanos en el palacio de Poncio Pilatos Según el asesor musical y relaciones públicas de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz Antonio Manuel Vaquero todo está siendo fruto de un trabajo que no viene de hace poco sino que se realiza con esmero temporada tras temporada Vaquero aseguró que cada año vienen nuevos proyectos y nuevos objetivos que la banda afronta con ganas renovadas por seguir avanzando y conseguir así un hueco entre las grandes formaciones musicales La celebración este domingo 17 de mayo de la romería de los palacios y Villafranca condicionará los horarios de los partidos que deberán jugar los equipos de nuestra localidad Los palacios de hecho está jugando en estos momentos desde las 9 de la noche en Trajano La Liara jugará mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en Carmona mientras que la agrupación Deportiva Mosqueo que también lo hará mañana sábado pero a partir de las 9 se enfrentará a la Unión Deportiva Pilas En Segunda Andaluza la agrupación Deportiva Mosqueo se enfrentará en esta penúltima jornada a la Unión Deportiva Pilas que es tercero en la tabla clasificatoria y lucha por el ascenso Será mañana sábado en el Municipal Marismas a partir de las 9 de la noche para no coincidir con la celebración de la romería de los palacios El Pilas cuenta con 60 puntos dos menos que el segundo clasificado la Unión Deportiva Rinconada así que el partido será trascendental para los visitantes El Mosqueo que ha conseguido la permanencia está en la decimotercera posición con 38 puntos seis por encima del descenso que lo marca el Bellavista con 32 A esta hora juega a los palacios club de fútbol ante la Unión Deportiva Trajano que ha aceptado la petición de los palaciegos de adelantar el penúltimo encuentro de liga con motivo de la romería El conjunto palaciego viene de golear en casa al Carmona por 8 a 0 lo que certifica que es el mejor equipo de la segunda vuelta Este partido ante el Trajano no tiene trascendencia para los palacios que ocupa una cómoda sexta plaza con 50 puntos La Liara Balompié tras la celebración de su ascenso a segunda andaluza jugará mañana en Carmona ante la agrupación deportiva a las 8 de la tarde El equipo palaciego ha conseguido un gran éxito en esta temporada por lo que ya estará más centrado en la planificación de la próxima que en los dos partidos que restan aunque eso sí el campeón del grupo seguro que prefiere bordar la temporada con sendas victorias En cuanto al Maribáñez recordar que la pasada fue la última jornada de liga en el grupo cuarto de la cuarta andaluza Esto ha sido todo por hoy en cuanto a la información deportiva local Pues dejamos ya el deporte y ahora nos centramos como siempre en la previsión meteorológica para los próximos días Para mañana nos esperan cielos poco nubosos o despejados temperaturas sin grandes cambios máximas de 32 grados y mínimas de 18 en los palacios y Villafranca Vientos de componente este en general flojos El domingo amanecerá con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que se mantienen en los mismos valores que la jornada anterior Lo mismo se espera para el lunes cielos sin nubes y temperaturas sin cambios máximas de 33 grados y mínimas de 17 Con el tiempo nos despedimos ya hasta el próximo martes porque recuerden que el lunes es fiesta local fiesta tras la celebración de nuestra romería Por cierto que pasen una feliz romería hasta el martes